1, 2, 3, GO! ¿Qué llamo la Crisabla? Swimming's dirty ¿Qué llamo la Crisabla? Hello Hello valuation sanctioning 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, go. 4, 2, go! 5, 3, go! 5, 4, 3, go! en la queda cuando te explicen ¿crees que hay que hacer? ¡conte esto! ¿Qué es lo que te ha diciendo? ¿ przycina? ¿Qué es lo que le truco? Dijo El pezco Su me parece un buen agua, el agua. ¡Halo, ayalo! ¿Tienes esto? ¡Babu, te pones en la boca! ¡Oh, mira! ¡Halo, mira! ¡Oh, tú puedes darme un pie! ¡Halo, mira! ¡Gracias, gracias! ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá, está bien! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 2, 3, 2, 1, go! ¿Sea de mi casa? Sí, ¿es esa moto? ¿Sea de mi casa? ¿Sea de mi casa? ¿Sea de mi casa? ¿Sea de mi casa? ¿Es una pequeña casa? ¿Sea de mi casa? 3, 2, 1, go ¡Darjok! ¿Caipan chikhe gase? ¡Caipan chikhe gase! ¡Hapni boss walush! 2, 1, go Tskjeg, 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go ¡Caaipan chikhe gase! 300 James 3, 2, 1, go Sent проблемы pas los ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le haces? Mi hijo está bien. Mi hijo está bien. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. ¡Muchas gracias! ¡Para! 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 ¡Get мったra de atletirlo. ¡Es grande calantitaria! ¡Señor del 2001! ¡Alé, ala, a Hrafo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde habernos escuchado? No. 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 No, se escucha. ¿De qué hacer esto? ¿Quién se escucha? ¿Quién se lo escucha? ¿Que se escucha? ¿Que descubre a Manu? Oh, lo que descubre a Manu. Muchas gracias. Él nos rayó a un hijo. Los hacemos a las manos. Cuando nos reunimos, nos ayudemos a construir. ¿Acoin me ocurre a Manu? ¿Por ella me dure a la agua? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.